Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Yo soy su profesora de Biología General y ahora quiero compartir con ustedes la clase sobre el tema de evolución biológica. Entonces lo que voy a hacer es subir este PDF con mis explicaciones grabadas y luego vamos a ver un sistema para que ustedes puedan hacer preguntas o consultas. Como es muy larga la clase, yo la he decidido dividir en algunas partes para que a ustedes les resulte más fácil acceder a los archivos. El tema de evolución es uno de los temas más populares y quizás menos entendidos de la Biología e inclusive de otras disciplinas como dentro de las ciencias sociales. De hecho deben ser muy pocas las personas que no hayan escuchado hablar de Darwin, posiblemente uno de los científicos más famosos de la historia de la ciencia. Ahora, en términos de preguntas, ¿cuáles eran o cuáles son las preguntas a las cuales Darwin trata de contestar? Porque de eso se trata la ciencia, de contestar preguntas acerca de la naturaleza. ¿Cuál era la gran pregunta cuya respuesta es la teoría evolutiva? Y esa pregunta es de dónde proviene la variedad de la vida o de dónde proviene la abrumadora variedad de especies que poeban en la Tierra. Sin embargo, a pesar de que todo el mundo asocia evolución con darwinismo o con Darwin, el primer biólogo evolutivo no fue Darwin sino fue Lamarck. Y en el sentido de que Lamarck esboza una teoría de la evolución completa, autosuficiente y coherente en la cual él propone algunos factores para explicar cómo surge la variabilidad de la vida. Y lo que él dice es que los individuos, explica la evolución que significa realidad, cambio, que los individuos están sometidos a un proceso de cambio para adaptarse al ambiente. O sea, Lamarck cuando habla de evolución habla en términos de individuos. Después, que cada especie realiza un esfuerzo inconsciente y ascendente que impulsa cada criatura viva hacia un grado de mayor complejidad. O sea que hay una búsqueda de la perfección interna. Y luego habla de uno de los aspectos que quizás sean los más conocidos o el más conocido que es la ley del uso y desuso de los órganos y la herencia de los caracteres adquiridos. Entonces, él dice que aquellos órganos que se usan se desarrollan, aquellos órganos que no se usan tienden a atrofiarse y que todos los caracteres estos o cambios que se producen en la vida del individuo pueden ser heredados por su descendencia. Entonces, para explicar, con un ejemplo, acá tenemos el famosísimo ejemplo de la jirafa. Lo que vemos en esta diapositiva es una jirafa que se alimenta de las ramas bajas de las acacias. Por el motivo que sea, esas ramas bajas se terminan, ya sea porque había muchas jirafas y terminaron con ese estrato del bosque. Y entonces la jirafa, la misma jirafa que tenía el cuello corto, comienza a estirar el cuello para lograr alcanzar las ramas más altas de los árboles. Y luego ya alcanza las ramas más altas de los árboles, por lo cual lo que nosotros tenemos es una jirafa que empezó con un cuello corto y terminó con el cuello largo. Y lo que plantea la mar es que las descendientes de las jirafas con el cuello largo van a tener el cuello largo. Entonces, lo que esta diapositiva nos muestra es un individuo que es la búsqueda que por un influjo vital o por un impulso vital busca la perfección que en este caso sería el cuello largo que le permite acceder a las ramas altas de los árboles y así alimentarse. Y ese carácter adquirido va a ser heredado por sus descendientes. ¿Qué diferencia hay entre la teoría de Lamarck y la teoría de Darwin? Y acá vamos a hacer el primer, antes de entrar a la teoría de Darwin y ahora vamos a hacer el primer corte. Bueno, Darwin lo que él plantea es que, o sea, a ver, hay una cuestión que es importante. Por ejemplo, él plantea que los organismos engendran organismos similares, que en la mayoría de las especies el número de individuos que sobrevive y se reproduce en cada generación es pequeño. Que entre los individuos, en las poblaciones, él hablaba en las especies, hay variaciones individuales. Lo que nosotros vemos en cualquier conjunto de población o de gente o de animales que hay muchas diferencias o hay diferencias. No todos los individuos son iguales. Esto es lo que él ve y lo que observa es que de esas variaciones algunas se heredan. Además, lo que él observa y plantea es que de estas variaciones algunos individuos, debido a estas variaciones, producen más descendencias que otros. Y a eso le llama variaciones favorables y que esas variaciones favorables se hacen más comunes de una generación a otra. Él acuña un concepto muy famoso que es el concepto de selección natural y que lo que plantea es que la selección natural lleva a la acumulación de los cambios que va a producir diferencias entre los grupos de organismos. Entonces, a la pregunta cómo se origina la variabilidad de la vida, Darwin responde con un libro que se llama Acerca del origen de las especies por medio de la selección natural, famoso libro, que él publica en 1859. Entonces, en ese libro están las premisas que acabamos de ver. Ahora, ¿qué diferencias o qué avances, si es que se pueden llamar avances, existen entre la teoría de la marca y la teoría de Darwin? En primer lugar, la teoría de Darwin plantea que los individuos que han sufrido la selección natural transfieren los rasgos a la siguiente generación. Además, Darwin era contemporáneo de Mendel. Ustedes ya vieron Mendel en las clases del profesor Rommel. Entonces, Mendel deduce las leyes básicas de la herencia y que esa genética mendeliana se combina con la teoría de Darwin, ampliando la teoría clásica darwiniana para dar lugar a lo que hoy conocemos como teoría sintética. ¿Qué es la teoría sintética? Bueno, Darwin más Mendel o Mendel más Darwin. Entonces, ¿qué es lo que explica la teoría sintética a través de la genética mendeliana? Las variabilidad y la descendencia en términos de mutaciones, recombinaciones, reproducción. Esta teoría ha dado como resultado un enorme conjunto de evidencia que pueden sostener la teoría de la evolución. Entonces, en definitiva, ¿de qué hablamos cuando hablamos de evolución biológica? Perdón. La evolución biológica entonces es un proceso de transformación de las especies que va cambiando a lo largo de sus sucesivas generaciones. ¿Y cómo vemos nosotros el resultado de ese proceso? Porque en las poblaciones, actualmente más que la especie como unidad de evolución, se considera las poblaciones como unidad de evolución, las poblaciones cambian sus frecuencias alélicas. Ya vieron también con el profesor Rommel en la unidad de genética de qué hablamos cuando hablamos de frecuencias alélicas. Ahora, ¿qué mecanismo fue cambiar la frecuencia alélica de una población? Hay varios mecanismos. Tenemos la selección natural, tenemos las mutaciones, las migraciones, o sea, el flujo génico y que todo esto es estudiado por la genética de poblaciones. También, o sea, en líneas generales, como nosotros vemos, la teoría evolucionista actual es parte de la genética de poblaciones. No todo biólogo evolutivo necesariamente hace genética poblacional, pero la mayor parte de los avances de las últimas décadas en biología evolutiva se han dado a partir de la disciplina de la genética poblacional. ¿Por qué? Bueno, porque integra la teoría manteliana como hemos dicho con la teoría darwiniana y da una explicación bastante coherente con respecto a los mecanismos que pueden estar originando la variabilidad de los seres vivos. Lo que vemos en esta diapositiva es un conjunto de conchillas de moluscos que muestran una población de moluscos. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de población? Hablamos de un conjunto de individuos que se cruzan y producen descendencia fértil. Entonces, ¿y qué es el pool génico de una población? La población es el conjunto total de genes en un tiempo dado. O sea, todos los loches génicos de todos los individuos de una población. De eso estamos hablando. Pero, para entender esto, ¿de qué estamos hablando de una manera un poquito más empírica? O sea, con ejemplos más palpables. Hay un tema o un ejemplo que a mí me gusta mucho dar en esta clase, que es el de las polillas de Manchester, porque me parece muy gráfico de un montón de aspectos que rodean a la idea o a la concepción de lo que es la selección natural. Lo que ustedes están viendo acá es un ejemplar de visto en vetularia. Es una polilla que tiene las alas de color más bien claro. Y acá tiene un ejemplar de visto en vetularia con las alas de color más oscuro. Estas visto en vetularia pertenecen a la misma población. Y lo que están mostrando ustedes es diferentes alelos para el mismo carácter. Tenemos el carácter color de las alas, que en un caso es más claro y en el caso es más oscuro. Es muy interesante que, visto en vetularia, hay una población de visto en vetularia que vive en los bosques de Manchester, en Inglaterra. Que se ha vuelto muy famosa debido a esto que les voy a contar. Es visto en vetularia, vive apoyado sobre los abedules, eso que ven ahí es un tronco de abedul. Y en esos abedules ustedes tienen una variabilidad, lo que pueden ver es la variabilidad natural de la población. Es decir, que ustedes pueden tener polillas oscuras o polillas claras, como Darwin lo había planteado. Ahora, resulta que hacia 1848 la frecuencia de las polillas negras era del 2%. Es decir, que ustedes tenían en la población de polillas de esa ciudad de Manchester o de los bosques de Manchester, de cada 100 polillas, 2 eran negras. Y en 1895, de cada 100 polillas, 98 eran oscuras. ¿Cómo explicamos nosotros eso? Bueno, la teoría evolutiva lo que plantea es que, muy interesante, entre el año 1848 y 1895 sucede lo que se conoce como la revolución industrial. Y la ciudad de Manchester se puebla de industrias del carbón que emiten dióxido de carbono, gases con carbono de sus chimeneas. Todo ese hollín, en realidad, es lo que va a ir a manchar la corteza de los abedules. De manera que, si al comienzo de este, hacia 1848, nosotros encontramos este abedul claro y esas polillas claras y oscuras, es evidente que el predador, que es un ave, le resultaba mucho más fácil alimentarse las polillas oscuras porque se la ve mucho más fácil. Entonces el ave no pierde tiempo buscando nada porque tiene la polilla negra y se la come, no hay ningún problema. Entonces, evidentemente, en esa época, la mayor frecuencia, en esa población, la frecuencia alélica del color claro iba a ser dominante por sobre la frecuencia alélica del color oscuro. Luego de la revolución industrial, cuando todos los abedules se vuelven, el hollín mancha la corteza del abedul, es mucho más obvia la presencia de una polilla clara que la de una oscura. Entonces las aves se comían mucho más frecuentemente las polillas claras, por lo tanto las oscuras empiezan a sobrevivir más que las claras. Y las frecuencias alélicas de las polillas claras comienzan a disminuir en esa población. O sea que lo que este ejemplo muestra es, por un lado, de qué estamos hablando cuando hablamos en términos de frecuencias de alelos en la teoría evolutiva, y por otro lado muestra que lo que puede ser muy adaptativo o adaptativo en una circunstancia puede bien no serlo en otra. Es decir que la selección natural y la adaptación no son procesos teleológicos, o sea que no son procesos que van hacia el fin de la perfección, sino que son procesos coyunturales que dependen de las circunstancias. Bien, vamos a mostrar acá una diapositiva resumiendo estas dos perspectivas con respecto a la variabilidad de la vida, la de Darwin y la de Lamarck. Perdón, y quiero hacer una aclaración que no hice y es imperdonable. No es solo Darwin la teoría de la evolución, es la teoría de Darwin Wallace, que fue un biólogo que contribuyó también enormemente a esta teoría evolutiva como la conocimos hoy. Entonces, el mecanismo propuesto por Lamarck es lo que habíamos visto. Disculpen, tenemos ancestro de cuello corto, las jirafas mantienen los cuellos estirados para alcanzar las ramas altas, el cuello se hace más largo debido al uso prolongado y después ya tienen jirafas de cuello largo y la descendencia tiene cuello largo. ¿Qué plantea Darwin? Que plantean Darwin Wallace, que en las poblaciones ancestrales había jirafas con diferentes longitudes de cuello, como las polillas, que eran blancas, perdón, claras y oscuras. Que en la lucha por la supervivencia, este es otro concepto muy asociado al darwinismo, en la lucha por la supervivencia, aquellas jirafas que tienen el cuello un poco más largo alcanzan las ramas libres de competencia. Entonces, cuando, como esas que están más libres de competencia, logran dejar mayor descendencia y así la característica se hace más frecuente en la población. Esto está, en realidad, aunque Darwin y Wallace no lo plantean así, en el fondo de lo que están hablando es de las frecuencias génicas de una población. Eventualmente, dice, en la lucha por la supervivencia, las de cuello largo mueren y entonces van a quedar las jirafas de cuello, perdón, las de cuello corto mueren y van a quedar las jirafas de cuello largo. Es decir, que en las poblaciones de jirafas, las frecuencias alelicas que correspondan al cuello largo son las que van a ser más, o sea, va a haber mayor frecuencia de esos alelos que de los alelos de cuello corto. Quiero aclarar que no se extinguieron todas las jirafas de cuello corto, porque los okapis son jirafas de cuello corto. Bien, me gustaría remarcar que la teoría de Darwin supera en algunos aspectos a la teoría lamarckiana, en unos aspectos que uno les podría considerar más bien epistemológicos o filosóficos, si se quiere, que Darwin prescinde de los caracteres metafísicos de la propuesta lamarckiana. A ver, ¿de qué estoy hablando? Si Lamarck plantea que en realidad a la jirafa le crece el cuello porque hay un flujo vital que la lleva hacia la perfección, esta idea del flujo vital que la lleva a la perfección son ideas metafísicas, metafísico significa lo que está más allá de la física y que es algo que yo no puedo palpar, tocar, a lo que no accedo con mis sentidos. Entonces, por razones que tienen que ver con la concepción que se tiene de lo que es un conocimiento científico en la actualidad, los aspectos metafísicos de las teorías son no deseados dentro de la ciencia actual. Es decir, que lo que tiene Darwin y Wallace de superador con respecto a Lamarck es que Darwin y Wallace plantean una teoría mecanicista. Es decir, no hay espacio en la teoría darwiniana de Darwin y Wallace para los aspectos metafísicos. No hay flujos vitales. Quizás para que tengan una idea más clara de lo que estoy hablando con metafísico sería como decir, bueno, es Dios. De hecho, eso es lo que también Lamarck plantea. Lamarck es creacionista, es decir, que él plantea que Dios crea a los seres vivos y los pone a donde viven, y luego en lo del flujo vital. Con esta idea de Dios, de los flujos vitales y todos estos entes o aspectos metafísicos de la teoría lamarckiana, no se encuentra en la teoría darwiniana y por eso es considerado un gran avance con relación a la teoría de Lamarck. Bien. Es importante que cuando ya estamos hablando en la teoría evolutiva, pero en la actualidad, con los conceptos contemporáneos, vemos que la frecuencia genética de una población se altera por muchos motivos. El más importante proceso de alteración de la frecuencia genética de una población es la reproducción sexual. Y ustedes habrán visto en el secundario y verán en biología celular cómo se produce que durante la meiosis, que es la formación de las gametas, tenemos una primera generación de variabilidad, que luego en la unión o la fecundación del óvulo por el espermatozoide, tenemos el aumento de la variabilidad, dado que todos los genes de los que estamos hablando, la información genética de la que estamos hablando está variando en cada uno de estos procesos. Las mutaciones las vieron en genética y tenemos también los genes saltarines. Ustedes saben que los genes, a diferencia de la concepción estática de la genética que había hace unas décadas atrás hoy, sabemos que los genes de los cromosomas no están inmóviles, sino que hay muchos genes que se mueven, que se llaman genes saltarines, y esos genes saltarines saltan de una manera distinta en cada individuo y pueden saltar en zonas de exones, por lo cual pueden generar mutaciones. Y esas mutaciones son distintas en cada uno de los individuos, y por lo tanto todos tenemos así una modificación genética adicional. También está la transmisión horizontal de genes, y ahí les pediría que se fijen, porque yo les puse un trabajo para que ustedes lean de Núñez, no me acuerdo, un trabajo de Núñez del 2007, y ahí, si bien parece bastante difícil el trabajo, en realidad hay una serie de conceptos que están muy fácilmente explicados y que a mí me gustaría que ustedes los lean directamente de ese artículo científico, que además está en castellano, y para que les sirva para ir familiarizándose con lo que es la producción del conocimiento científico, que se realiza a través de esos artículos. Bien. Entonces, ¿cuál es la reproducción sexual? Entonces, el proceso responsable de la mayor parte de la variabilidad poblacional, porque es el más ubicuo y el más general de los procesos que se producen entre los seres vivos. Las tasas de mutaciones son, en general, bastante bajas. Esto es lo que vemos, el promedio es alrededor de una mutación por cada 100.000 genes por generación, pero lo mismo genera variabilidad. El transposón, como hemos visto entonces, o elementos genéticos transponibles, es una secuencia de ADN que se mueve de manera autosuficiente a diferentes partes del genoma de una célula, y eso es lo que se llama transposición, y puede causar mutaciones y un cambio en la cantidad de ADN en el geno. Y luego tenemos, Navarro y Miró era, perdón, no era Núñez, ahí está, la transferencia horizontal de genes, que es el movimiento de material génico entre organismos unicelulares o pluricelulares, que no es de padres a hijos, sino es horizontal. Yo quiero que ustedes lean Navarro y Miró, que si bien es un trabajo del 2007, este tema de la transmisión horizontal de genes, con este contexto de pandemia en el que vivimos, una pandemia causada por un virus, este trabajo y este tema de la transferencia genética horizontal o transmisión horizontal de genes, tiene mucho más actualidad. Por favor, después lo leen y lo podemos conversar online o cuando nos volvamos a encontrar. Bien. Ahora, a mí me gustaría, todo esto que hemos hablado entonces es teoría evolutiva, hemos hablado de un poco de esa teoría evolutiva, cómo se ha ido esbozando, cómo Darwin la ha ido planteando, y a mí me gustaría entrar ahora, perdón, y esa teoría evolutiva darwiniana es una teoría evolutiva que plantea que la variabilidad, si ustedes la piensan, es una variabilidad que se genera por el genoma. Es decir, es una variabilidad, el origen de la variabilidad en el contexto de la biología evolutiva darwiniana clásica es un origen genético, o lo originan las mutaciones, o lo originan la reproducción sexual, o la transmisión horizontal de genes, en fin, pero se origina en el genoma. El ambiente no interviene en la generación de la variabilidad. Si nosotros volvemos atrás, disculpen, pero si nosotros volvemos atrás, por ejemplo acá, en esta diapositiva, donde nosotros vemos la diferencia entre las dos posturas, fíjense ustedes que en el caso de Darwin, lo que Darwin plantea es que la diferencia de tamaño de los cuellos de las jirafas es algo natural que ya viene en la población, no tiene nada que ver el ambiente. Lo que hace el ambiente es, bueno, si tienen comida las de cuello alto, pero sobrevivirán las de cuello alto, y si tienen comida las de cuello bajo, sobrevivirán las de cuello bajo, pero el ambiente de ninguna manera está influyendo en el tamaño del cuello de las jirafas. En cambio, en la propuesta de la mar, que yo creo que acá se la va a ver más claramente en esta otra diapositiva anterior que vimos, en esta, fíjense ustedes cómo en la propuesta de la mar, el ambiente es totalmente relevante, porque la jirafa va a estirar el cuello, porque en el ambiente las ramas cortas se han terminado. Entonces la jirafa tiene que estirar el cuello. Esto que parece una trivialidad, es fundamental en la biología evolutiva contemporánea, o sea, en la biología evolutiva de hoy, del 2020. ¿Por qué? Porque hay todo un movimiento que ha rescatado la génesis de la variabilidad ligada a los estímulos externos. Es decir, lo que se ha visto es que hay muchos aspectos y muchos procesos que generan variabilidad sin que se altere la secuencia genética del ADN de un individuo. Entonces todo el estudio de esta variabilidad es lo que se conoce con el nombre del estudio y los procesos con el nombre de epigenética, es decir, lo que está sobre la genética. ¿De qué estamos hablando? De condiciones internas o externas ambientales que perturban a un individuo. El estrés es uno de los casos. Entonces ese estrés, que es una condición interna o externa que perturba a un individuo, lo que hace es modificar las respuestas del cerebro. Entonces la epigenética estudia entre otros miles de posibilidades qué es lo que sucede cuando el estrés altera el funcionamiento cerebral de los individuos. Y ahora voy a hacer otra pausa para que no se haga tan largo y luego vamos a entrar con el tema de la epigenética. Bueno, entonces, como les decía, ahora vamos a ver un poco del tema de la epigenética. Escuchando de nuevo la clase, hay algunas precisiones que me gustaría hacer. Por ejemplo, dije que era un movimiento el tema de la epigenética. Es en realidad, porque movimiento suena como un movimiento político, es en realidad una perspectiva disciplinar que ha cobrado mucha relevancia en los últimos 10, 15 años. Si bien es una idea que viene desde hace por lo menos 50 o 60 años, ahora se hace mucho foco en la epigenética dentro de los estudios evolutivos en el contexto de lo que se conoce con el nombre de evo-devo o evolución del desarrollo, que ya lo vamos a ver. Entonces, el tema clave en relación a la epigenética es que los procesos epigenéticos lo que han mostrado es que puede haber una variabilidad fenotípica en las poblaciones que no viene de una alteración genética como lo plantea el darwinismo. Cuando hablo de darwinismo clásico, no quiero decir, esa era otra precisión que quería hacer, no quiero decir que Darwin sabía que eran modificaciones genéticas, por favor, no digo eso porque ya expliqué que Darwin no manejaba esos términos porque todavía la genética mendeliana no se había popularizado. Pero el contexto evolutivo tradicional que toma la teoría evolutiva clásica y la suma a la genética lo que propone es que la variabilidad se produce solo cuando hay alteraciones del ADN de los individuos. Esto es muy importante. Mientras que los estudios epigenéticos lo que están mostrando es que hay una enorme variabilidad fenotípica que proviene de alteraciones ambientales y que esas alteraciones ambientales van a influir en la expresión de los genes no en la secuencia del ADN de los genes sino en cómo se expresan y esa expresión diferencial va a producir diferenciación a su vez fenotípica. ¿Bien? Uno de los casos que nosotros vamos a ver hoy y porque ¿qué es lo que hace un mecanismo epigenético? El mecanismo epigenético lo que hace es metir el ADN o modifica las histonas ¿se acuerdan que eso lo vieron en genética? Lo que es una histona metilación y la regulación por los micro ARN o micro RNA entonces estos mecanismos generan cambios que se heredan fíjense ustedes son cambios heredables pero no hay alteración de la secuencia de ADN se ha visto que por lo menos de 8 a 10 generaciones pueden heredar ADNs alterados por procesos epigenéticos por ejemplo un ADN metilado o un ADN que tiene modificadas las histonas a mí me gustaría hablar un poco de un caso que es muy impresionante que es el tema del efecto epigenético de la dieta la dieta afecta la expresión génica y hay ejemplos muy buenos por ejemplo por ejemplo valga la redundancia el tema del gen aguti que se expresa en ratones que están en ratones obesos en los ratones normales hay este gen que se llama aguti no se expresa y es un ratón que no tiene ninguna característica particular pero no se sabe bien por qué ese gen el gen aguti se puede alterar la expresión del gen aguti bien se altera la expresión se expresa y entonces los ratones con ese gen aguti expresado activo el fenotipo está totalmente alterado entonces son individuos obesos que luego tienen tendencia a desarrollar diabetes y cáncer ahora o sea repito entonces usted tiene ratones normales y en los ratones normales el gen aguti está silenciado hay por algún motivo que no se conoce muy bien ese gen aguti se comienza a expresar y cuando se expresa los ratones con el gen aguti expresado son obesos y luego tienen tendencia a desarrollar cáncer y diabetes ahora si a una hembra obesa preñada o sea si a una hembra con el gen aguti expresado se le da una dieta que silencia el gen la mayoría de las crías va a estar sana a lo largo de su vida fíjense si nosotros hacemos una analogía aunque sea una analogía muy forzada pero no le suena a ustedes el tema lamarckiano o sea que a en la mar dependía de lo que tenían para comer las jirafas el tamaño del cuello bueno lo que sucede acá es que se puede silenciar la expresión del gen dándole una dieta particular a una hembra preñada o sea una hembra con el gen aguti preñada y las crías van a tener el carácter E adquirido de la hembra porque la hembra lo tiene expresado al gen le dan la dieta al gen se silencia y las crías de esa hembra tienen el gen silenciado que es un carácter que la hembra adquirió entonces esto es estos estudios epigenéticos han sido subestimados y han sido hasta diría yo postergados muchas veces por ese tufillo a Lamarck que tienen porque en realidad Lamarck luego del advenimiento de la teoría darwiniana clásica cae en el descrédito entonces durante muchísimos años durante yo diría que durante todo el siglo XX decir de alguien que era Lamarckiano era prácticamente un insulto sin embargo ahora lo que se ve es que obviamente no es como exactamente como él lo plantea como tampoco en la teoría evolutiva pasan las cosas exactamente como Darwin y Wallace lo plantearon pero lo que se ve ahora es que los efectos epigenéticos son muy importantes y son mucho más frecuentes de lo que se había pensado al principio y además que esa herencia de esos caracteres adquiridos como puede ser el silenciamiento del gen por la dieta durante la vida de un individuo se puede heredar al menos por 8 o 10 generaciones este tema del gen Aguti lo estudian Broco y Monteleone que son investigadoras argentinas que trabajan en un instituto del CONICET en Chascomús bien entonces actualmente la epigenética es la adaptación estructural de determinadas regiones de los cromosomas con el fin de registrar señalar y perpetuar estados alterados de actividad entonces de nuevo repito porque es bien importante la epigenética implica una serie de cambios heredables en la expresión genética sin alteraciones de la secuencia primaria del ADN entonces se habla de genomas con muchos epigenomas ¿por qué? porque bueno no sabemos qué parte del ADN se puede metilar y si se metila uno usted va a tener un epigenoma o si se metila otro va a ser otro epigenoma y esta colección de marcas son las que le van a indicar al genoma cómo cuánto cuando expresarse en este contexto mi grupo de trabajo mi investigación se ha relacionado mucho con los aspectos epigenéticos pero no de la dieta sino del movimiento no sé si alguna vez se han puesto a pensar que el movimiento es una de un animal ya sea un vertebrado o no es una situación tan común que casi no se desnaturaliza y cuesta hacerse preguntas acerca de eso y la la parte fundamental de un estudio científico es la pregunta cuál es la pregunta que la naturaleza nos genera bueno alrededor del movimiento si bien es algo el movimiento es un tema de investigación desde antes de Aristóteles hay un montón de preguntas sin respuestas alrededor de este proceso que es muy obvio para cada para cualquier observador por ejemplo un tetrápodo se mueve de más ¿saben lo que es un tetrápodo? nosotros somos tetrápodos porque somos animales de cuatro patas los vertebrados de cuatro patas nada más que nosotros somos tetrápodos bípedos entonces se puede mover de más un hombre por ejemplo nosotros una persona se puede mover de más es decir se puede mover tanto como para generar patologías en las patas o en los miembros locomotores o en los tejidos y si ese movimiento excesivo se produce tiene las mismas consecuencias si se produce durante el desarrollo es decir en la vida embrionaria por ejemplo o en la etapa adulta nosotros hemos trabajado con investigadoras compañeras mías desde hace muchos años hemos trabajado en este tema del movimiento y hemos publicado algunos artículos científicos y hemos trabajado sobre todo con anuros y lo que hemos visto esto es en esta diapositiva lo que les muestro es un poco los diferentes niveles de organización que eso vieron en la primera clase los diferentes niveles de organización que nosotros tomamos para trabajar tenemos el organismo tenemos lo tisular que es lo que se ve en la segunda diapositiva es un tendón de la mano de la ranita esta y luego tenemos el tendón en tejido y luego tenemos a nivel celular y luego tenemos a nivel de microscopio electrónico las fibras de colágeno que es la última imagen que ustedes tienen ahí o sea que nosotros hemos estudiado el efecto del movimiento a diferentes niveles de organización de los individuos y que hemos encontrado hemos estudiado por un lado lo que hemos hecho ha sido un diseño experimental para que los para que ranitas los renacuajos de una especie de rana de las ranas de charcos que están en las calles y que tienen una alta tasa de mortalidad porque esas ranas viven mientras el charco tiene agua cuando el charco se seca las ranas se mueren entonces nosotros hemos elegido esas que tienen hemos seleccionado de charcos que bueno que de todas maneras se iban a morir y las las hicimos crecer en un medio de alta viscosidad que es el agar agar nosotros las alimentábamos pero las ranas no se movían prácticamente nosotros poníamos la comida cerca y entonces a lo largo de su desarrollo ven desde renacuajo hasta juvenil y luego hasta adultos esas ranas tienen muy poco movimiento comparado con una rana normal este es teníamos este control y ahí lo que ustedes ven es la trayectoria de una de un renacuajo en agua que es la lila y la trayectoria la lila oscura y la trayectoria de un renacuajo en este en el mismo recipiente en agar como ven es notablemente menor como resultado de ese diseño experimental lo que nosotros hacemos es epigenéticamente modificar el fenotipo de estos individuos y lo que pasó fue que adquirieron una fíjense la ranita de arriba de la derecha es normal y la de la perdón la de la izquierda es normal que es la más azulada y la rosada tiene modificaciones en las articulaciones de los miembros y esas modificaciones no son solo en las articulaciones de los miembros ustedes ven el individuo después ven el miembro esta es una técnica de coloración lo que es rojo es hueso y lo azul es cartílago y lo que ven más abajo es el tejido con técnicas histológicas entonces a diferentes niveles de organización nosotros mostramos las alteraciones fenotípicas que produce la falta de movimiento durante el desarrollo de estos individuos bien luego trabajamos nosotros no hemos perdón no hemos visto acá si estas son hereditarias o no lo que estábamos tratando de ver era qué pasaba si nosotros criábamos renacuajos en un medio que les impedía o les dificultaba mucho el movimiento y en otro diseño experimental esto ya es una tesis de doctorado lo que se trabajamos fue el exceso de movimiento a lo largo del desarrollo en ranitas juveniles más grandes y en adultos entonces lo que se hacía era ponerlas en esa cinta caminadora y someterlas a un ejercicio mucho mayor del ejercicio que hubieran tenido en su medio natural lo que hemos visto es que llamativamente lo muy interesante es que ambos tanto la falta de movimiento como el exceso de movimiento producen el mismo tipo de alteraciones en los tejidos el de la izquierda es un tejido normal fíjense ustedes son condrocitos se llaman condrocitos son células cartilaginosas y el de la derecha es el tejido totalmente alterado por la falta o el exceso de movimiento bien todas estas investigaciones que tienen que ver con los aspectos epigenéticos se llevan a cabo en el contexto de un programa de investigación que se llama EvoDevo o Biología Evolutiva del Desarrollo esto es digamos el EvoDevo o ha sido el boom dentro de la Biología Evolutiva en los últimos 20 años y lo que se ha visto es que estudiar la evolución la Biología Evolutiva en el desarrollo no era suficiente sin incorporarle otros aspectos como ser los comportamentales y los ecológicos o sea que hoy ese EvoDevo se llama Eto EcoEvo Evo en realidad yo volvería a decir Biología Evolutiva porque lo que queda cada vez más claro es que no hay ningún aspecto de la vida de los organismos que se puedan ignorar en los estudios evolutivos lo que sucede es que hay limitaciones y esas limitaciones pueden ser porque no tenemos los métodos para trabajar eso o no tenemos tecnologías para trabajar esas situaciones extremadamente complejas que implican ver cómo el individuo o las poblaciones cómo se comportan cuáles son las influencias del ambiente o sea ecológicas en el desarrollo para ver las consecuencias evolutivas de todos esos aspectos para terminar esta clase entonces yo les diría que resumiendo qué es lo que se supone que ustedes tienen que saber de acá bien y manejar bien serían las diferencias entre las propuestas lamarquianas y las de darwin wallace cuáles son las si ustedes pudieran explicar bien con ejemplos que puede ser de la jirafa puede ser el de la visto en betularia el de las polillas de manchester el que ustedes elijan explicar claramente cuál es la diferencia entre ambas propuestas lamarquianas y la de darwin wallace y qué significa adaptación y selección natural y cómo esta adaptación y selección natural dependen siempre del contexto en la que se estudia entonces con estos temas y además qué diferencia hay entre una concepción genética de la variabilidad y una epigenética que no son contradictorias sino que son complementarias y además una definición muy básica de lo que se conoce hoy con el nombre de eto, eco, evo, debo yo creo que ustedes con eso podrían andar bastante bien en el práctico y en el parcial con este tema